De esa raza es el pueblo que lanzó su anatema a quienes no fueron celosos custodios de su soberanía. Y con razón porque sabe, y la verdad le asiste, que cuando un Estado no es dueño de sus actos, de sus decisiones, de su futuro y de su destino, la vida no vale la pena ser allí dirigida. De esa raza es ese pueblo, este pueblo nuestro, sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne, heroico y abnegado pueblo, virtuoso y digno, activo sin alardes y lleno de intuitiva sabiduría, que pacífico y laborioso en su diaria jornada, que juega sin alardes la vida con naturalidad de soldado, cuando una causa noble así lo requiere, y lo hace con generosidad de Quijote, ya desde el anónimo y oscuro pozo de una trinchera, o asumiendo en defensa de los ideales el papel de primer protagonista en el escenario turbulento de las calles y la ciudad. Señores, la historia, la religión y el idioma nos sitúan en el mapa de la cultura occidental y latina, a través de su vertiente hispánica, en la que el heroísmo y la nobleza, el aceptismo y la espiritualidad, alcanzan sus más sublimes proporciones. El Día de la Raza, instituido por el presidente Irigoyen, perfectúa en magníficos términos el sentido de esta filiación. La España descubridora y conquistadora, dice el decreto, volcó sobre el continente climático y magnífico el valor de sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las labores de sus menestrales. Y con la aleación de todos esos factores, sobró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa heredad en que hoy florecen las naciones a las cuales ha dado, con la levadura de su sangre y con la armonía de su lengua, una herencia inmortal que debemos de afirmar y mantener con jubiloso reconocimiento. Si la América española olvidara la tradición que enriquece su alma, rompiera sus vínculos con la latinidad, se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a España, quedaría instantáneamente valdía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Ya lo dijo. Ya lo dijo Menéndez y Pelayo. Donde no se conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora. Y situado en la santípoda de su pensamiento, Renan afirmó que el verdadero hombre de progreso es el que tiene los pies enraizados en el pasado. El sentido misional de la cultura hispánica que catequistas y guerreros introdujeron en la geografía espiritual del nuevo mundo es valor incorporado y absorbido por nuestra cultura, lo que ha suscitado una comunidad de ideas e ideales, valores y creencias a la que debemos preservar de cuantos elementos exóticos pretendan mantillarlos. Comprender a esta imposición del destino es el primordial deber de aquellos a quienes la voluntad pública o el prestigio de sus labores intelectuales deshabilita para influir en el proceso mental de la muchedumbre. Por mi parte me he esforzado en reguardar las formas típicas de la cultura que pertenecemos trazándome un plan de acción del que pude decir el 24 de noviembre de 1944 que tiende ante todo a cambiar la concepción materialista de la vida por una exaltación de los valores espirituales. Precisamente esa oposición, esa contraposición entre materialismo y espiritualidad consiste en la ciencia del Quijote o más propiamente representa la exaltación del idealismo refrenada por la realidad del sentido común. Y ahí la universalidad de Cervantes a quien, sin embargo, es preciso identificar como genio auténticamente español al que no puede concedirse como no sea en España. Esta solemne sesión que la Academia Argentina de Letras ha querido poner bajo la advocación del genio máximo del idioma en el cuarto aniversario de su nacimiento traduce, a mi modo de ver, la decidida voluntad argentina de reencontrar las rutas tradicionales en las que la concepción del mundo y de la persona humana se origina en la honda espiritualidad creco-latina y en la ascética grandeza ibérica y cristiana. Para participar en este acto, he preferido traer antes que una exposición académica sobre la inmortal figura de Cervantes, su palificación humana, su honda vivencia espiritual y su suprema gracia hispánica. En su vida y en su obra personifica la más alta expresión de las virtudes que nos incumbe resguardar. Cervantes, cabe señalar en primer término la extraordinaria maestría con que subordina todo aparato eludito a la llaneza de la exposición extraída de la auténtica veta del pueblo en sus aforismos, sentencias y giros propios del ingenio popular. Ningún autor ha penetrado de manera más natural y expresiva en la entraña popular, en el río pintoresco en que bogan como bajeles de mil colores las esperanzas, angustias y emociones de los inmigrantes. Esta ausencia de complicaciones, este deliberado acento familiar con que el genio Cervantino traza su prosa, no quiere decirle mucho menos que adolezca de plebeismo o de pobreza. Por el contrario, es fina y magistral, escribiendo una riqueza tal de vocablos que cabe deducir cuán hondos y variados son los matices del habla popular y hasta qué punto es viva y expresiva la faculia del pueblo. Ya en su primera obra, la Galatea, Cervantes pone de manifiesto la sencillez de su estilo que cobre naturalidad en las costumbres simples y puras de la vida pastoril, a la que pinta con tan noble emoción que no puede dudarse de la íntima solidaridad que le une a rústicos y deselerados. Don Quijote, dirigiéndose a tanto, ofrece elocuentes testimonios. Quiero que aquí a mi lado y en compañía de esta buena gente te sientas y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo y natural, señor. Que comas en mi plato y bebas por donde yo debieres, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice que todas las cosas iguales. La perennidad del Quijote, su universalidad, reside esencialmente en esta comprensión de los humildes, en esta forma de sentir la ardiente comunidad de todos los seres que trabajan y cantan entre las rubias espigas de la creación. Ese amor a los humildes que sintió Cervantes, ese mismo afán de penetración, ese deseo metafórico de comer en el mismo plato, me ha llevado a decir en otra ocasión que el canto de los braceros, de esos centerares de miles de trabajadores anónimos y esforzados, de los que nadie se había acordado hasta ayer, puebla en estos momentos en la tierra redimida. Exilamos para todos los argentinos porque nuestra realidad social es tan indiscible como nuestra realidad ciudad. España, sobre todas, es adelantada en grandeza y más que todas preciada por lealtad. Ay, España, no hay lengua ni ingenio que puedo cantar muy bien. Esta prodigalidad de la naturaleza a que se refiere el rey sabio hace que todo lo español se ofrezca en un desbordamiento de pasión y excediendo los límites que son comunes a los pueblos de otro origen. Quizás por esta grandiosidad y por esta fuerza pudo ser España sostiene un escritor contemporáneo, escenario de grandes dramas históricos y produjo hombres que correspondían a este escenario, exaltados, violentos, enamorados de aventuras, sumisos a los impulsos de la fe. Quizás en parte ninguna a los hombres, el paisaje y las piedras han formado una plástica con un sentido tan fuerte de unidad. Y ahí que sea tan absorbente, profundo y total el sentimiento patriótico español. Los pueblos de la hispanidad también construimos una unidad y también vivimos dominados por la pasión patriótica. Tenemos mucho de común que defender, unidad de origen, unidad de cultura y unidad de destino. Vivimos hermanados por vínculos de idioma, de religión, de cultura y de historia. Estas identidades deben impulsarnos a una empresa universal que desbordando los límites geográficos, aislados, integre la verdadera unidad espiritual de los pueblos hispanos. Pero... Pero nuestra empresa universal no puede interpretarse como un anhelo bélico, sino como un afán pacifista. Como un afán de que los valores humanos, los valores espirituales de cada hombre sean respetados como criatura hija de Dios y hermana nuestra. Que no sienta ninguno de los mortales la injusticia de haberse preferido en los goces de la vida por no haber nacido en un círculo de privilegiados que todo lo tiene. Que no sienta ningún ser humano la humillación de verse privado de los derechos inherentes a su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. De este sentido primario de la justicia debe arrancar la paz del futuro. Pero es un dicho conocido y cierto que la paz hay que ganarla como la guerra. Y que el sacrificio de los ciudadanos se requiere tanto para una situación como para la otra. Como para la otra. Ahí vive encaminado el llamamiento que en fecha próxima dirigía a todos los pueblos y el ofrecimiento que hice, interpretando los deseos de mis conciudadanos, en el sentido de que las fuerzas materiales y espirituales de Argentina se movilizan hoy para expresar ante el mundo la voluntad nacional de servir a la humanidad en sus anhelos de paz interna e internacional, colocándose en la línea de ayuda que les hiciera el clamor universal. La actitud de la Argentina en estos graves momentos responde a su gloriosa trayectoria histórica y al pensamiento inspirador de sus grandes estadistas. Y quedó bien definida por mí en dos conceptos fundamentales. Es uno, el requerimiento a la comprensión y a la tolerancia mediante la exaltación del valor humano. La labor para lograr la paz internacional, afirmé en aquella ocasión y repito ahora, debe realizarse sobre la base del abandono de ideologías antagónicas y la creación de una conciencia mundial de que el hombre está sobre los sistemas y las ideologías, no siendo por ello aceptable que se destruya la humanidad en el octavo de hegemonías de derecha o de izquierda. Y es otro. Y es otro. El respeto absoluto a la soberanía de todas y de cada una de las naciones. Mientras no se proceda en esa forma, serán inútiles cuantos esfuerzos se hagan para consolidar la paz en la tierra. Y bien se mira el desconocimiento de los dos conceptos enunciados, es decir, el afán de hacer prevalecer en el mundo esta o aquella ideología, y el desprecio de unos pueblos y hasta los derechos y las modalidades de los otros han sido la causa principal, y no la única de los dos últimos grandes conflictos bélicos que pueden originar sin terceros. Como no quiero verme envuelto en tan grave responsabilidad, he proclamado el pacifismo y la generosidad pretérita, presente y futura de la política argentina. Pues las generaciones... Pues las generaciones... Desde el día mismo en que nació la patria ha sido determinado y el respeto inalterable por todas las soberanías nacionales, incluso las que formara la espada luminosa de los arquetipos de la nacionalidad, han sido una virtud inmodificable del espíritu argentino. Ahora bien, se equivocarán por completo quienes piensen que la guerra o la paz son problemas de relación exclusivamente externa. Pienso contrariamente, los hechos me dan la razón de que se trata en esencia de un problema interno, ya que no habrá paz internacional mientras cada nación no la haya conseguido por sí misma. El descontento, la miseria, la desocupación forman en cada país el clima necesario para la empresa guerrera. Por eso, siempre que he hablado de paz, he hablado también de justicia social y he señalado que es demasiado duro el clima de la injusticia para condenar al hombre a vivir en él. Sobre los temas internacionales, la Argentina puede hablar fuerte, no sólo porque el desinterés y la objetividad de sus opiniones que han hecho acreedoras al respeto y al reconocimiento de los demás pueblos, aunque ello duela a los enemigos internos del gobierno que mejor querrían ver a su patria postergada que reconocer el éxito de nuestra política exterior, sino porque en la ayuda a las naciones ha adoptado una posición que por idealista sería propio calificar en este día de circunstancia. La Argentina contribuye también de esa manera al mantenimiento de la paz. No debo insistir en esta cuestión porque mis palabras al respecto son muy recientes y han sido ampliamente difundidas. Permitidme, sin embargo, que resuma mi posición reproduciendo estos conceptos que deseo ver compartidos por todos los gobernantes del mundo. Representamos una patria que vive desde su origen los principios de la libertad. En la historia de la independencia de los Estados, en la nuestra la firme voluntad de ser independientes y libres, respetando la autodeterminación de los pueblos y creyendo que no podrá haber jamás suferendos de cualquier naturaleza que no encuentren en los caminos del derecho y la justicia el cauce para que la civilización no fracase. Soldado por vocación y por profesión, me enorgullezco de poner mi confianza en los métodos y en las instituciones jurídicas sin las cuales no hay posibilidad de convivencia civilizada. Gracias.